Nací norteño hasta el tope, me gusta decir verdades. Soy piedra que no se aliza, por más que talles y talles, soy terco como una mula. ¿A dónde vas? Que no te hallen, en tu casa no me quieren, porque me vivo cantando. Me dicen que soy mariachi, y que no tengo pa' cuándo, mercarte el traje de novia, que el tiempo te estoy quitando. No soy monedita de oro, pa' caerles bien a todos, así nací, así soy, si no me quieren, ni modo. El cielo tengo por techo, no más el sol por cobija, dos brazos pa' mantenerte, y un corazón pa' tu vida, ve y corre y dile a tus padres, a ver quién da más por su hija. Ay corazón bandolero, relincha ya cuando quieras, por esa potranca fina, que amansarás cuando quieras. Tú y yo no tenemos prisa, tú y yo no tenemos prisa, ay nos querrán, cuando puedan. No soy monedita de oro, pa' caerles bien a todos, así nací, así soy, si no me quieren, ni modo. ¡Gracias!